Este 2023 fue un año de fortalecimiento para 21 en informativo como medio de comunicación. Gracias a nuestra audiencia por confiar en nosotros, a las personas que nos buscaron para compartirnos sus denuncias, a nuestras fuentes por estar prestas a dar sus declaraciones frente a los temas que investigamos, a cada miembro de nuestro equipo de trabajo por dar lo mejor de cada uno para brindarle a nuestro público la mejor programación. En este nuevo año que llega, seguiremos trabajando de forma eficiente para llevarles la información de forma veraz, respetuosa y objetiva. ¡Feliz año 2024! Les desea el equipo de 21 en informativo.